¡Cumbia! Para la bella ciudad de Puebla, León, Guanajuato y San Luis Potosí Y para todo México entero, los dos barranjeros de Colombia Pongan atención señores, que la cumbia va a empezar Repiquenme a los tambores, la gran Eli viene a bailar Esas caderas que tiene, son algo muy singular Con ese ritmo candente, a todos pone a sudar ¡Estás oyendo! ¡Alexanderio! Si baila con los cubanos, tambores vamos a escuchar ¡Quiero arroz! ¡Quiero arroz! ¡Quiero arroz! ¡Quiero arroz! Si baila con colombianos, ¡Quiero arroz! 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 Si yo quiero a esa negrita, no se me vaya a escapar Oye, negra Nelly, me tienes que respetar Nelly, 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 contigo quiero bailar Oye, negra Nelly, me tienes que respetar Nelly, 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 contigo quiero sudar Nelly, 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 N Gracias.